Muy buenos días, queridos comunicadores. Esta rueda de prensa se convocó para darles detalles de la campaña Artemisa. La acción criminal de grupos ilegales, narcotraficantes, que este fin de semana dejó decenas de hectáreas de bosque devastadas en la serranía de la Macarena y el Parque Nacional Natural Tinigua, nos obliga a ser implacables con quienes destruyen la naturaleza. La Fuerza Pública no se va a retirar de las zonas de los Parques Nacionales Naturales donde los criminales pretenden asentarse. No habrá santuarios del crimen a donde nuestra Fuerza Pública no pueda llegar. Hay que notificar que no se le va a conceder a los criminales un solo centímetro de nuestro territorio. Nuestras Fuerzas Armadas no retroceden. Estamos en todo el territorio nacional y vamos a endurecer la ofensiva militar para sacarlos de sus madrigueras. Hemos asumido con toda la fuerza y firmeza el control de nuestros Parques Nacionales Naturales, que son patrimonio de todos los colombianos y debe ser defendido, protegido y respetado. Quienes hoy promueven los incendios son delincuentes que quieren destruir bosques y envenenar ríos para sembrar coca. Está plenamente establecido que el narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y la deforestación con las cuales se financian los grupos armados organizados son las principales amenazas a nuestro medio ambiente. Lo que ocurrió en la Serranía de la Macarena es un crimen contra el medio ambiente, contra el patrimonio de los colombianos y de la humanidad. El lugar donde ocurrió esta acción criminal es muy cerca de Caño Cristal, es una reliquia de la naturaleza. Es uno de los lugares de nuestro país con mayor reconocimiento en el mundo por su belleza natural. Y a estos criminales no les importa. Por eso tenemos que ser duros con ellos, con la ley en la mano, pero firmes. Afortunadamente, la acción rápida de un grupo de héroes de las fuerzas militares, la Policía Nacional, bomberos, comunidad, guías turísticos y guardaparques, en coordinación con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, extinguieron las llamas en la madrugada del domingo. Allí, donde estos criminales prendieron fuego, queda una zona estratégica, pues confluyen los ecosistemas de la Amazonía, la Orinoquía y la zona andina. Hay especies únicas de fauna y flora, que son riqueza de nuestro país y que hoy están amenazadas por estos delincuentes. En esta zona está en riesgo, ellos ponen en riesgo la preservación de especies, como el loro real y el oso hormiguero, para hablar solamente de algunas. La política de defensa y seguridad del presidente Iván Duque determinó por primera vez que la protección del medio ambiente, la biodiversidad y el agua, es un asunto de seguridad nacional. Por eso nuestras Fuerzas Armadas tienen la misión de proteger estas zonas de los criminales depredadores que destruyen los bosques para sembrar coca. Hay estructuras criminales utilizando a los campesinos para cometer esta masacre contra la naturaleza. Nuestras Fuerzas tienen instrucciones precisas de trabajar sin descanso para llevar a estos criminales a responder ante la justicia. Nuestra Fuerza Pública, todas las fuerzas, sigue comprometida a través de la campaña Artemisa en la defensa del agua, la biodiversidad y los recursos naturales. Y tenemos una buena noticia. Estamos avanzando en la conformación de una gran fuerza de tarea de protección ambiental que recoja y unifique las capacidades disponibles y desarrolle nuevas, con el fin de impedir que las economías ilícitas sigan destruyendo esos activos estratégicos de la Nación. Continuaremos nuestra cooperación con los países del Amazonas para proteger la selva y fortalecernos, y fortaleceremos el cumplimiento de los convenios internacionales para proteger los intereses y derechos marítimos de los colombianos. Ya tenemos resultados. En coordinación con la Fiscalía General y el Ministerio del Medio Ambiente desde abril de 2019, se ejecuta la campaña Artemisa, de la cual se han realizado cinco fases. Cuenta con 22.300 integrantes de la Fuerza Pública que han realizado 244 operaciones en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Guaviare, así como en áreas protegidas como los Parques Nacionales Naturales de Tinigua, Serranía del Chiribiquete, La Paya, Sierra de la Macarena y Picachos. Lo anterior ha permitido los siguientes resultados. Se han recuperado 5.300 hectáreas de Parques Nacionales Naturales. Se han incautado 21.564 metros cúbicos de madera. Se han recuperado 316 aves, 3.974 especies entre mamíferos y reptiles, 9.075 peces y se han incautado 31.254 kilos de pesca ilegal. Se han brindado 130 apoyos para el control de incendios forestales. Se han logrado mitigar fenómenos de criminalidad en 59 áreas protegidas que comprenden cerca de 17 millones de hectáreas en todo el país. Les pido a las comunidades que nos ayuden, que denuncien estas acciones de los delincuentes. No permitamos que el afán de lucro de los narcotraficantes destruya nuestro patrimonio más preciado, la vida. Vamos a seguir respondiendo al desafío planteado por las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico con toda firmeza, estén donde estén. Muchas gracias. Carlos Raigoso, de Noticias RCN. Señor ministro, muy buenos días. Señor ministro de Defensa, señor ministro de Ambiente, señora directora de partes nacionales y generales. La pregunta es la siguiente. ¿Ustedes se dieron cuenta que los guardaparques estaban siendo amenazados y que fueron obligados a salir de aquí todo lo que más de 24 horas hasta que Semana Sostenible, Juan Luzano y el Tiempo denunciaron esto ayer? Porque esas personas han estado saliendo de aquí, han anunciado que desde hace varios años han sido amenazados por grupos de disidencia, grupos armados. ¿Esto quiere decir entonces que ahora la autoridad mental en Colombia está en manos de las disidencias y de los grupos armados? La pregunta es, ¿ustedes ya lo sabían y no hicieron nada o se enteraron hasta ayer? No, de ninguna manera. Usted acaba de escuchar el detalle de la operación Artemisa. Esa operación Artemisa se estructuró precisamente con este propósito, con el propósito de combatir a los criminales, con el propósito de cuidar el medio ambiente, con el propósito de facilitar la reposición natural de los bosques. Y esas son las razones por las cuales convocamos este encuentro con ustedes a fin de dar cuenta de cómo avanza la campaña Artemisa, que reitero, se diseñó con ese propósito y que ya ha producido resultados. De manera que la defensa de nuestros parques nacionales naturales y la inclusión de la protección del medio ambiente, la biodiversidad y las fuentes de agua en la política de seguridad de defensa, ha entendido esto como un elemento central de la seguridad nacional, es lo que llevó a poner en marcha esta campaña que, reitero, ya ha producido resultados muy positivos. Rubén Bayona, vamos solo con tres preguntas. Es que es por tiempo, perdón, colega. ¿Los borramaques, cuánto van a poder volver? ¿Ustedes los van a conseguir? Señor General, por favor de que le dé más detalles al señor periodista. Bueno, con ese tema hay algo claro, lo explica muy claro el señor ministro. Dentro de las líneas de la política de seguridad y defensa nacional está la protección de la biodiversidad, el medio ambiente y el agua. Quiere decir que nosotros de tiempo atrás venimos combatiendo este tipo de amenazas que son contra este gran activo de la nación. Parques Nacionales ya ha colocado las respectivas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y las operaciones que estamos haciendo obedecen a eso, que hay órdenes judiciales para capturar a los responsables. Además, las operaciones sostenidas que estamos haciendo contra los grupos armados organizados residuales de manera particular, contra el primero, el séptimo, el 62, están encaminadas a eso, a proteger estas áreas. Y durante el 2019 se dieron golpes muy contundentes, uno solo de ellos, el bandido alias Rodrigo Cadete, que era el encargado de articular todas estas amenazas contra el suroriente del país. Y con ese tema de las amenazas directas que han habido contra funcionarios de parques nacionales, por ejemplo, en la Sierra Nevada del Cocuy está el Batallón de Alta Montaña, hemos hecho las reuniones respectivas con parques nacionales para entender el fenómeno. Y en el día de hoy hay un Consejo de Seguridad en Boyacá para determinar qué otras medidas se van a adoptar fuera de las que hay. Y hacia los parques de la Orinoquía y a la Amazonía estamos desarrollando un plan para hacer una presencia aún mayor de la que estamos haciendo. Pero el combate contra estos bandidos es total, absoluto y frontal, y el compromiso para proteger los parques nacionales es total y absoluto. Rubén Bayona. Sí, ministro. Bueno, yo quisiera complementar ante la pregunta, y es que el hecho, no más nosotros, de ser los defensores de la vida, pues ya estamos amenazados de parte del Ministerio de Ambiente. Recuerda que un Ministerio de la Conservación de la Vida y ese ejercicio, pues molesta, molesta en muchos territorios. Y no solamente es un tema en Colombia, es un tema, como ya se ha dicho varias veces, de verdades inconvenientes. No es la primera vez que nosotros, nuestros guardaparques, están amenazados los funcionarios del Sistema Nacional Ambiental. Recuerde que también se trata de los funcionarios nuestros, de las corporaciones autónomas regionales, como la Corporación de la CDA, Corpo Amazonía, todas las corporaciones, toda la autoridad ambiental que está en los territorios, está amenazada sencillamente por el hecho de la protección y la conservación. Cuando llegamos nosotros, el nuevo gobierno del presidente Duque, nos encontramos con un fenómeno gravísimo de incremento exponencial de la deforestación como una consecuencia de lo que estaba pasando en las áreas protegidas del país. Por eso, el señor presidente de la República, lo primero que hizo fue crear la política nacional, precisamente defensa de seguridad de nuestros guardaparques, de seguridad de las personas que trabajamos en los temas ambientales y, por supuesto, del apoyo a los emprendimientos también sociales en Colombia. Esa política fue la que nos permitió a nosotros, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, crear la gobernanza de protección también para nuestros guardaparques con el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y los Crímenes Ambientales, con ALDEF, en donde precisamente pudimos, por lo tanto, incluir a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación, que no estaban incluidas anteriormente y que las entidades de control nos ayudaran precisamente en todo este proceso, sobre todo en la búsqueda de los causantes de todo este desastre que recibimos nosotros. Gracias a ese ejercicio, precisamente, de apoyo a la legalidad y de incremento a la seguridad y sobre todo visibilización de nuestros guardaparques, es que empezamos rápidamente a reducir la deforestación, a mostrar rápidamente resultados fundamentales y el señor presidente de la República dio la orden, además la prioridad. ¿Cuál era? Las áreas de Parque Nacional Naturales, precisamente, habían entrado, cuando nosotros llegamos, ya habíamos encontrado que, por ejemplo, en Chiribiquete ya habían destruido más de 2 mil hectáreas en Chiribiquete, lo mismo pasaba en Tinigua, en Picachos, en Macarena, en más de 6 áreas protegidas del país, casi el 95% de la totalidad de áreas protegidas en Colombia se concentraba en estos 6 parques naturales naturales del Amazonas y por eso nosotros empezamos a dirigir, precisamente, nuestros ejercicios, también de garantía de seguridad y además de tener control sobre los parques para la seguridad de nuestros funcionarios con el programa Artemisa, por eso se crea Artemisa. Recuerden que Artemisa comenzó con Chiribiquete, más de tres operativos en Chiribiquete para llegar a esas 2 mil hectáreas que llegaron de manera inmediata, como fue la prioridad, y como la sociedad nos lo estaba pidiendo, que teníamos que llegar a los parques nacionales naturales. Después, por supuesto, la cuarta operativa estuvo en La Paya, en la frontera con el Ecuador, con el departamento de Putumayo, y allá también tuvimos un control de más de 1.800 hectáreas de ese parque nacional natural y también ahora sucedió lo mismo con Tinigua y ahora también con Macarena, es decir, es un programa integral nuestro, de presencia nacional en nuestro patrimonio nacional, como son los parques nacionales naturales, no es de ahora, las amenazas no es de ahora, siempre el ejercicio solamente de estar allí, en esos territorios que son de la nación, pues genera ese tipo de amenazas. Muchas gracias. Ministro, pero tenemos una inquietud, ministro. Ministro, es que hay una versión de las autoridades que señalan que las disidencias de las FARC estarían tumbando bosques para sembrar pasto y meter ganado ilegal a esa zona. Usted dice que hay control de estos parques, pero ¿qué es lo que está pasando ahí, ministro, y sobre los soldados que fueron capturados por la comunidad que va a pasar? Ya se ha dicho, lo dije yo en mi declaración inicial, lo acaba de reiterar el señor ministro del Medio Ambiente, hay amenazas, esas amenazas vienen de atrás, eso fue lo que llevó al presidente Duque a incorporar la defensa del medio ambiente y biodiversidad en la política de seguridad con legalidad como un asunto de seguridad nacional y por supuesto que hemos denunciado que hay manos criminales. Esa es la razón por la cual se puso en marcha la campaña Artemisa que ya ha producido los resultados que se han explicado con todo detalle. Y en relación con nuestros soldados, le doy la palabra al señor general. Gracias, señor ministro. Con relación a los soldados secuestrados, ellos estaban cumpliendo con su deber, estaban cumpliendo un mandato legal, una orden judicial que consistía en hacer operaciones de control militar, en operaciones incluyendo a la policía, a la Fiscalía General de la Nación para sacar a estas personas que están dañando el medio ambiente y que están atacando el Parque Nacional Tinigua. Hay una manifestación de las personas allá que están en hechos delituosos, nos secuestran a los soldados, tenemos absolutamente todo el acervo probatorio para adjuntarlo al proceso y en este momento la Defensoría del Pueblo en cabeza del señor Vice Defensor del Pueblo, la Defensora del Pueblo del Departamento del Meta, están en mediaciones con estas personas que están inmersas de delitos para que entreguen a los soldados. Adicional a los delitos que se han hecho contra el medio ambiente, están sumando un delito más a los que ya tienen en los expedientes judiciales. Muchas gracias, colegas, muchas gracias. Señores, muchas gracias. Quería preguntarle por lo que dicen los campesinos de que hubo un abuso en el uso de la fuerza en el momento en que se capturaron a 20 personas que además no se identificaron. Quería preguntarle por eso, como tal, por el operativo y respuestas a lo que están diciendo los campesinos del por qué secuestraron a estos dos soldados y quisiera preguntarle al Ministro de Ambiente por el tema de la calidad del aire en el país a raíz de este incendio en la Macarena. Gracias. Las operaciones se han adelantado en cumplimiento de toda la normatividad. Es importante que se sepa además que los capturados lo han sido porque tenían órdenes de captura ya vigentes o porque fueron capturados en flagrancia. De manera que la fuerza pública actúa dentro de la legitimidad y en cumplimiento de su tarea misional. Señor Ministro del Medio Ambiente. Bueno, gracias. La pregunta era sobre la calidad del aire. No, por supuesto, los incendios fueron extinguidos en el día de ayer desde las horas de la madrugada. Como ya lo dijo el señor Ministro, por supuesto, hubo una reacción inmediata y el incendio en la Macarena se extinguió rápidamente y lo mismo en los otros parques nacionales naturales. Pero recuerden que llovió. Recuerden que estamos en temporada ahora de unas pequeñas lluvias que tenemos en la ciudad y eso ha mejorado bastante la calidad del aire. Señor. ¿Por qué? ¿Por qué tema? No, bueno, pues está lloviznando y el hecho cuando tenemos lluvias, precisamente la lluvia, las partículas, hace que cualquier partícula que esté en el piso y que tengamos unas buenas condiciones. Pero en este instante, las alertas de la capital pues siguen en su normalidad, es lo que en este instante tengo, pero no necesariamente relacionado con los incendios. Alrededor de la ciudad no tenemos incendios, eso es lo que, el reporte que tenemos, pero por supuesto, siempre hemos estado pendiente de que cualquier incendio que se presente pues sea extinto rápidamente para que no afecte la calidad del aire. Gracias.